Que tal amigos de Valle Nuez, nos encontramos sobre el boulevard Miguel de la Madrid y estamos aquí a la altura del semáforo de La Pérgola en Salagua donde hace unos momentos se suscitó un accidente en Carambola donde se vieron involucrados tres vehículos esta es la última camioneta hay una persona lesionada que ya está siendo valorada por los paramédicos de la Cruz Roja ya llegaron aquí los elementos de vialidad y para tomar conocimiento de los hechos ese es el joven afectado, ya fue valorado por los socorristas ¿lo van a trasladar? va a ser trasladado a un nosocomio local para su mejor atención médica trauma ese es el boulevard Miguel de la Madrid ese es el boulevard Miguel de la Madrid y estamos aquí a la altura de los semáforos de La Pérgola a un costado del centro comercial Walmart joven, usted venía conduciendo los vehículos, la camioneta que hay allá ¿qué fue lo que ocurrió? no, pues se nos cerró la camioneta esta y pues la muchacha llegó y se impactó y nosotros agarramos el vuelo y llegamos y también le pegamos ok pero se cerró bien feo esta camioneta pues aquí están las palabras las palabras de uno de los jóvenes involucrados de este lamentable accidente informó para usted va de nuez.info